Y ante la ausencia de la famosa y mal recordada pasta perla, la pasta dental que produce el régimen cubano, algunos científicos en Ciego de Ávila, en el centro de Cuba, se han dado a la tarea de inventar su propia pasta de dientes, así como lo oye, una pasta de dientes elaborada a partir de arcilla blanca. Y no, no es una idea tan disparatada. Hoy estamos, vamos a decir, investigación preliminar, estamos en el proceso de validación de un grupo de características, un grupo de cuestiones, vamos a decir que estamos entrando un poco en el proceso de escalado y de valoración con una pequeña muestra de personas que la usen para poder después hacer todos los estudios de inocuidad y demás que hemos ido realizando. Al lanzar la convocatoria recordé mi niñez en el poblado de Puntale, que mi padre, como ingeniero químico industrial en el central azucarero Máximo Gómez Valle, hizo esta pasta dental con otros químicos, la ayuda de otros químicos. Y creo que la tarea era ir allá, a ese poblado, e investigar todo lo sucedido. Fue un momento difícil porque fue una tarea fuerte encontrar todo este proceso químico y todas estas formulaciones. Esta propuesta vileña de pasta dental tiene entre sus principales ingredientes la arcilla blanca, que se emplea en sustitución de la sílice hidratada, un compuesto químico que el país importa para la producción a escala industrial. A la formulación se le incorporó también cloruro de sodio, stevia y extracto de menta. Aquí en el laboratorio de Medicina Verde lo que trabajamos fue con la coloración, el olor, la densidad de la pasta y veíamos toda la estabilidad que tenía este producto para una vez así poder seguir elevando este producto y hacer o llevar este producto a su fin. Bueno, y los científicos de Ciego de Ávila dicen que le han hecho todo tipo de estudios a esta pasta que han inventado y que, bueno, tratarán de que sea válida para el consumo humano. No obstante, se ve bastante fea y asusta un poquito. Pero bueno, ellos dicen que debido a la crisis esta va a ser una solución. Al menos podrán lavarse los dientes. Gracias.